El oso pardo vive en los bosques y las montañas de Norteamérica, Europa y Asia. Es la especie de oso más extendida del planeta. Estos gigantes omnívoros suelen ser solitarios, a excepción de las hembras y sus ocesnos, aunque en ocasiones sí se reúnen. A pesar de sus notables habilidades de caza, para trepar árboles y correr a velocidades impresionantes por su tamaño, los osos no tienen una vista aguda, por el contrario, compensan su falta de campo de visión con un sentido auditivo muy fino, así como un olfato desarrollado. No debes confundir al oso pardo del oso grizzly, ya que este último es la subespecie más grande del oso pardo, y es mucho más grande con un pelaje más largo y con un tono algo grisáceo. El oso pardo del Himalaya es una subespecie del oso pardo propia de las laderas del Himalaya y Caracorum. Es de un tono amarillento o rojo pardo, y los machos son más grandes que las hembras, con una longitud media de 1,90 m y un peso de 135 kg, en comparación con los promedios de las hembras de 1,60 m y 70 kg. Viven a grandes altitudes, a menudo por encima de las líneas de árboles, y pasan los meses de verano buscando comida, cazando y apareándose. Los meses de invierno se pasan hibernando. El oso espíritu, que es la versión blanca del llamado oso negro de Kermode, no es albino y tampoco es un oso polar, ya que es una variante blanca del oso negro norteamericano, y se encuentra casi exclusivamente en el bosque del gran oso, de la Columbia Británica. La denominación oso espíritu, tiene raíces en la mitología de los pueblos originarios del lugar. El oso canela cuenta con un inconfundible pelaje marrón o marrón rojizo, que recuerda a la canela, de ahí viene su nombre. Los osos canela son excelentes escaladores y nadadores, en su mayoría son activos al amanecer y al anochecer. El oso canela hiberna desde finales de octubre o noviembre hasta marzo o abril, según las condiciones meteorológicas. Se encuentra en Norteamérica. El oso kodiak es una subespecie de oso pardo, que habita en las costas del sur de Alaska e islas adyacentes como la isla de Kodiak. Se le llama a veces también oso gigante de Alaska, debido a su gran tamaño. El oso grolar es un híbrido que se ha producido tanto en cautiverio como en estado salvaje, resultado de cruce del oso pardo y el oso polar. Sus patas son entre palmeadas y normales, tanto para nadar como para caminar. Su pelaje es entre grueso y fino, que le permite vivir en cualquier condición climática, ya sea fría o tropical. Tienen un tamaño medio, que son más grandes que los grizzly, pero más pequeños que los polares. El oso polar es junto con su pariente, el oso kodiak, uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Es el único super depredador del Ártico. Cuentan con una gruesa capa de grasa corporal y un recubrimiento a prueba de agua que los aísla del aire y el agua fría. Son talentosos nadadores, pueden mantener un ritmo de 6 millas por hora. Se han documentado algunos casos de canibalismo, algo que no se había visto hasta ahora, sobre todo en machos que atacan a cachorros. Esto se debe a la escasez de alimento provocada por la destrucción de su hábitat, el deshielo prematuro y el cambio climático. Todo ello lleva al oso polar a figurar entre los animales en peligro de extinción. El oso negro americano es un oso de tamaño mediano endémico de América del Norte. Es la especie de oso más pequeña y más ampliamente distribuida del continente. Los osos negros americanos son omnívoros y sus dietas varían mucho según la estación y la ubicación. El oso tibetano, también llamado oso del Himalaya u oso negro asiático, es un oso que habita en los bosques de Asia, preferentemente en áreas montañosas. Mide entre 1,30 y 1,90 de longitud, por lo que se le puede considerar un oso de tamaño medio. Se caracteriza por su manto de pelo negro en todo el cuerpo, más largo en el cuello, con una banda en forma de V en el pecho, de color leonado. La esperanza de vida en libertad ronda los 25 años. El oso malayo es una pequeña especie de oso que vive en los bosques tropicales del sureste asiático, concretamente en el centro oeste de Birmania, Indochina, Malacca, Sumatra y Borneo. Presenta en el pecho una mancha, generalmente en forma de U, muy abierta. Las plantas de los pies están desnudas y por delante de ellas destacan las fuertes, largas y ganchudas zarpas de sus dedos, especialmente los anteriores. Esta característica permite a los osos malayos trepar a árboles altos hasta su copa, donde se alimentan de frutos, sobre todo de cocos, que parte sin dificultad con sus poderosas mandíbulas. El oso labiado es un oso de hábitos preferentemente nocturnos, que ha vivido históricamente en las praderas y bosques de llanura de la India, Nepal, Sri Lanka y Bhutan. Presenta un hocico elongado, con una nariz y labios muy prominentes y móviles. El oso labiado también es extremadamente lento cuando se desplaza, puede ser alcanzado por un hombre a pie y puede trepar a los árboles. El oso de anteojos u oso andino es el único oso autóctono actual de Sudamérica. Se distribuye en la cordillera de los Andes. Su característica más prominente es la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos, que le dan su curioso nombre y en ocasiones llegan hasta la zona de la garganta y el pecho. El patrón de estas manchas es particular en cada individuo e incluso permite a los científicos distinguirlos sin necesidad de marcarlos. El color del pelaje más común es el negro, aunque se encuentran ejemplares de color marrón y con mucho menor eventualidad de color rojizo. A diferencia de la mayoría de los osos, el oso andino no hiberna, porque gracias a la enorme biodiversidad de estos países y la variedad de climas, sus fuentes de alimentos están disponibles todo el año. A pesar que el oso panda es considerado un animal carnívoro, su alimento favorito es el bambú. Es un gran devorador de esta planta, hasta el punto que puede pasar más de medio día solo saboreándola y degustándola. Diariamente, un panda necesita comer al menos 12 kilos de bambú para cubrir sus necesidades alimenticias, al igual que el oso de anteojos tampoco hiberna. La primera razón es que ya son animales considerados subtropicales y luego la segunda razón es que como su alimentación está basada en el bambú y uno que otro animal como pájaros y roedores, esta no les permite acumular grandes depósitos de grasa en el cuerpo. El oso panda de King Lin se distingue por su cráneo y tamaño más pequeño, además por su pelaje oscuro o marrón, sobre todo en el vientre. Se estima que los pandas de King Lin se separaron de las otras poblaciones de pandas hace 10.000 años, evolucionando como formas separadas desde entonces y desarrollando ciertas características. Lo primero que hay que decir es que los perezosos no son osos, como solemos llamarlos cotidianamente. Son cenartros, son animales neotropicales de variados tamaños, endémicos de las selvas húmedas de América Central y América del Sur. Las especies actuales se pueden clasificar en dos géneros, los perezosos de tres dedos y los perezosos de dos dedos. De igual forma podemos hablar de los hormigueros, que en realidad no es un oso, también es un cenartro. Son nativos de América Central y del Norte y Centro de Sudamérica y se alimentan de hormigas y termitas. Con sus fuertes uñas abren los hormigueros y termiteros y con la larga y viscosa lengua capturan los insectos. Son de hábitos solitarios, excepto en el periodo de celo o cuando tienen la cría pequeña. Esta especie llamada oso cuscús tampoco es un oso. Su pelaje denso y oscuro, similar al de un oso, ha dado pie a que este marsupial haya sido bautizado con este nombre. Esta rara especie es endémica de célebes y otras islas menores cercanas de Indonesia. ¡Gracias! ¡Gracias!